Hola amigos y amigas, bienvenidos a este pequeño rincón del mundo. Hoy comparto con ustedes algunas ideas, algunas impresiones sobre Hombre mirando al sudeste, una de las películas, a mi juicio, más destacadas del cine argentino. Esto está pensado para personas que ya han visto la película, así que no voy a entrar en mucho detalle en lo que tiene que ver con sinopsis o con resumen de la película. Voy a asumir que ya la han visto. Básicamente es la historia de un hombre que aparece en un hospital psiquiátrico, como por arte de magia, y dice ser un extraterrestre. Eso es todo lo que voy a decir en lo que respecta a la historia. Voy a compartir con ustedes algunos temas importantes de la película y también un poquito voy a analizar algunas tomas que me parecen a mí memorables o particularmente significativas. Empiezo entonces con algunos temas recurrentes del cine argentino. Si vieron mis presentaciones sobre la historia del cine argentino, esta introducción que hice en tres partes, al principio hablaba de estos temas brevemente. Y muchos de estos se ven reflejados en esta película. Algunos no. El sur, por ejemplo, no es un tema que esté presente en Hombre mirando al sudeste. Pero sí el pasado, por ejemplo, porque vemos la historia de un hombre que aparentemente no tiene pasado. Y el Dr. Dennis en la película lo que trata de hacer es buscar el pasado de este hombre para poder entender su presente. Y ese es uno de los enigmas de esta película. Tema obvio en Hombre mirando al sudeste es el encierro, porque la película se desarrolla casi, casi completamente dentro del hospital Borda. O sea que claramente este es uno de los temas del cine argentino que se ven bien, bien reflejados e ilustrados en esta película. Individuo versus poder también, porque tenemos al hombre que no encaja dentro de las categorías de la sociedad y que está tratando de sobrevivir o de vivir dentro de un sistema que lo oprime luego de caratularlo o de ponerle la etiqueta de loco. Y idea de persecución y huida no sé si está muy reflejada en esta película. Podemos pensar en algún tipo de persecución o sentimiento de persecución por parte del personaje de Rantés, pero no es uno de los temas más importantes. Este es un tema del cine argentino para considerar como cuestión de contexto, pero no es uno de los temas centrales de Hombre mirando al sudeste. Un poco de contexto histórico sobre los 80. Esta información también estaba en mi presentación sobre el cine argentino en general. Esta es la época en que vuelve la democracia. Entonces, de repente, nuevamente tenemos libertad de expresión. Los cineastas pueden expresar sus ideas con libertad. Y además, lo que se está procesando durante esta década en términos de temas, son estos tres temas, valga la redundancia, importantes de la época de los años oscuros, de la dictadura que acababa de terminar. Tenemos el proceso y o los desaparecidos, la guerra de Malvinas y también el exilio. El exilio desde adentro y el exilio también desde afuera, visto. Dos cosas que pasaron en el ámbito del cine y del video son el adviento de la televisión por cable, es cuando surge cablevisión, video cable, y también los videoclubs. De repente, se podían ver películas en casa. Y esto tiene cierta repercusión sobre el cine, los cineastas, las decisiones que toman, y también, sobre todo, obviamente, en el aspecto de la distribución de las películas. Así que es importante considerar esto también. Vamos entonces con el contexto artístico, específicamente la obra de Eliseo Subiela. Esto lo estoy viendo dentro del contexto, por supuesto, bastante limitado del cine de autor, pero creo que es una manera de acercarnos a esta figura y a estas películas también, y a Hombre mirando al sudeste. Estas son las películas que nos importan dentro del contexto de Hombre mirando al sudeste. Un largo silencio es un corto que hizo Subiela cuando era muy, muy joven, como pueden ver, y está filmada en el Hospital Borda. O sea que esta es casi una obsesión de nuestro cineasta, en este caso. Lo increíble es que si ven esta película, Un largo silencio, y luego ven Hombre mirando al sudeste, parece como que no hubiera pasado el tiempo. Parece que estas décadas, dos décadas, no hubieran existido, porque el hospital se ve exactamente igual. Interesante para ver como una especie de prólogo a Hombre mirando al sudeste. Su primera película fue La conquista del paraíso. Está basada, no oficialmente, en la novela Los pasos perdidos, de Alejo Carpantier. Es, para Eliseo Subiela, una película todavía un poquito tímida. Es sobre un hombre que está buscando a la figura del padre, viaja a la selva. Película interesante, película muy buena, pero no es realmente lo mejor de este cineasta. Hombre mirando al sudeste es su segunda película, y es completamente diferente. Acá realmente vuela este artista. Se supone que esta película no iba a salir. Era una película que él estaba haciendo para sus hijos, una cuestión así muy, muy personal. Pero, eventualmente, se estrenó y fue un éxito, un gran éxito. Siguió con Últimas imágenes del Naufragio, una película también muy poética, como Hombre mirando al sudeste, y como todas las películas de Eliseo Subiela, que se enfoca un poquito en el tema de la crisis económica. Luego, su gran hit, que fue El Lado Oscuro del Corazón, año 1992. Es una película que todo el mundo vio. Si ustedes estaban en Argentina en 1992, lo más probable es que hayan visto esta película. Yo no la vi en ese momento. Probablemente estaba en la sala de al lado mirando Mi Pobre Angelito 2, o alguna de estas películas. Pero, en fin, es un clásico. Subiela dice que sus tres mejores películas son Hombre mirando al sudeste, Últimas imágenes del Naufragio y El Lado Oscuro del Corazón. Esas son las que él rescata. No te mueras sin decirme a dónde vas, otra película importante sobre el tema de la reencarnación. Es una de las que más me gustó de Subiela. Entre el 95 y el 2012 hay muchísimas más. Pequeños milagros, despabilate amor, las aventuras de Dios, el resultado del amor. Una muy mala también, esto lo admitió inclusive, lo reconoció inclusive Subiela, segunda parte del Lado Oscuro del Corazón, que realmente no funcionó. Pero, para nosotros, la que es importante es Paisajes Devorados, que también se desarrolla en un hospital psiquiátrico, con un hombre que dice haber filmado películas, dice ser un cineasta, y de hecho el personaje está interpretado por Fernando Birri, el director argentino. Así que esta es probablemente la película más importante para nuestros propósitos dentro de esta película que estamos viendo ahora, de todas las que hizo Subiela. Pero, en realidad, su obra es bastante pareja. A mí he visto casi todas las películas de él, y casi todas me gustaron mucho. Seguimos con el contexto artístico, hablando de intertextualidad en este caso. Y aquí recopilé para ustedes algunas películas que tratan temas similares a modo de comparación. Por ejemplo, las primeras cuatro, el gabinete del Dr. Caligari, Shock Corridor, Marat Saad, One Flew Over the Cuckoo's Nest, son películas que se desarrollan en hospitales psiquiátricos, al menos en parte. Entonces nos muestran cómo algunos otros cineastas se acercan a este tema, cómo se representa el hospital psiquiátrico. Y después tenemos The Man Who Fell to Earth y Starman, dos películas que de maneras muy diferentes tocan el tema de un ser, entre comillas, extraterrestre, que se presenta de repente en nuestro planeta. The Man Who Fell to Earth es muy interesante porque está basada en una novela de Walter Tevis, también muy buena novela. Y la idea es que este hombre viene a la Tierra buscando una solución a un problema que hay en su planeta, pero una vez que viene a la Tierra se ve embrollado en la existencia humana y se olvida de buscar la solución al problema que había venido buscando en primer lugar. Entonces, todas estas películas interesantes para ver en el contexto y para comparar también con Hombre mirando al Sudeste. También tenemos en Argentina algunas películas que tratan estos temas. Antes de Hombre mirando al Sudeste tenemos Las Locas, por ejemplo, de Enrique Carreras. Enrique Carreras es uno de los directores más prolíficos de nuestro cine. No se lo ve mucho o no se lo discute mucho porque las películas de él eran principalmente comerciales. Él decía que sabía lo que quería el público y que él le daba al público lo que el público estaba esperando. Entonces, películas que trabajan dentro de las fórmulas y dentro de los géneros bien establecidos. Esta película, Las Locas, fue supuestamente la primera película argentina que mostró el tema de la locura desde adentro. También está la idea del espacio cerrado. En fin, hay mucho que comparar con Hombre mirando al Sudeste. El papel principal lo hizo la esposa de Enrique Carreras, Mercedes Carreras. Y también está en esta película Juan José Camero. Así que, buenas actuaciones. Esta película ganó premios internacionales, inclusive. Sobre todo, creo, si mal no recuerdo, la actuación de Mercedes Carreras fue la que fue galardonada. Y también tenemos, por supuesto, esta película súper importante de Alejandro Doria del año 79. Una alegoría. La isla con guión de Aida Bordnik. Una película que no tiene realmente trama. Es simplemente acerca de esta, entre comillas, isla. Este instituto de salud mental donde vemos la vida de los pacientes y de las personas que los visitan. Creo que Hombre mirando al Sudeste es una respuesta, de alguna manera, a la isla. Es una, tal vez, esto tal vez sea un poquito fuerte decirlo, quizá demasiado fuerte la palabra. Pero tal vez una reescriptura, incluso, de la isla. Al menos así la leo yo. Y también tenemos que recordar que hay mucho contexto e intertextualidad con el ámbito de la literatura. Hombre mirando al Sudeste es una película que entra dentro del género o subgénero de la ficción paranoica. Es representada especialmente por un escritor como Philip K. Dick. Es esta ficción paranoica, esa ficción que cuestiona el mismo concepto de realidad. Y también está en nuestros escritores, como en Cortázar, en Borges, toda esa vena de la literatura fantástica en nuestro país. Bío y Cazares, como habrán visto si vieron la película, es una influencia clara. Hay un momento en que el personaje del doctor Dennis lee a Bío y Cazares la novela breve La invención de Morel. Ese es un metatexto, mejor dicho, El hombre mirando al Sudeste es un metatexto de La invención de Morel. Una novela breve impresionante y uno de los, para mí, de los textos más ricos de nuestra literatura. También está en los detalles esto, ¿no? Por ejemplo, el personaje Beatriz Dick, obviamente una referencia a Philip K. Dick. El doctor se llama Julio Dennis. Julio Dennis es uno de los seudónimos, tal vez el primer seudónimo que utilizó Cortázar. Un seudónimo que utilizó en su juventud. Los libros que publicó como Julio Dennis ya no están disponibles. Estamos hablando de antes de Bestiario, antes incluso de La Otra Orilla. O sea, textos realmente de juventud. La influencia de Poe, si han leído el cuento The System of Dr. Tarr and Professor Feather, que también se desarrolla en un instituto psiquiátrico. Increíble este texto, no les voy a decir mucho porque no quiero quemarles la lectura. Realmente se los recomiendo. Y brevemente Chekhov también. Cuando se habla de hombre mirando al sudeste, en una parte el doctor dice, siempre está mirando al sudeste, hacia el pabellón 6. Hacia donde está el pabellón 6. El pabellón 6, como tal vez sepan, es un relato de Chekhov. Es uno de sus relatos largos. Y es un relato, de hecho, que tiene que ver directamente con el tema de la locura y de la enfermedad mental. Otro texto también muy rico. Un texto increíble y que se disfruta mucho. Pero para que vean las pequeñas referencias, la intertextualidad que se puede encontrar en esta película, inclusive en estos pequeños detalles. Y eso explica un poco el cuento de Chekhov, la idea de hombre mirando al sudeste. ¿Por qué al sudeste? Esa es una de tantas explicaciones. Casualmente, en este momento estoy leyendo un libro que recopila algunos textos de Hildegarda de Wingen. Y hay una visión que ella describe en la que habla de el hombre que mira al este y al sur. Como esta región de luz, esta región de comienzo, de aurora. Está en su libro, si mal no recuerdo, es el libro de los méritos de la vida. Yo leí simplemente un pasaje. Pero para que vean, hay muchísimas conexiones acá que podemos hacer. Vamos a pasar entonces a... Ah, y perdón, me había olvidado de esta parte. También hay conexiones con el arte. Habrán reconocido esta pintura representada en la película de René Magritte. Que además, entre paréntesis, en esta época de pandemia se convirtió en una imagen prácticamente profética. Pero bueno, nuevamente, muchas, muchas conexiones aquí con la literatura, con el cine y también con el arte visual. Bueno, información interesante finalmente sobre la película en sí, Hombre mirando al sudeste. Es la película que representa a la Argentina en los Oscars. Lamentablemente, no recibió una nominación, pero ahí estuvo representando a nuestro país. Sí recibió muchos premios internacionales. La música que escucharon en la película, por supuesto, es de Pedro Aznar. Muy, muy efectiva. Además, un gran músico. Genial, realmente. Y en este caso, creo que se ve bien en esta película. Digamos, el rango que tiene la música de Pedro Aznar. Es que es muy, muy... Una música de gran profundidad, ¿no? Y la película realmente estaba firmada en el Hospital Borda. Muchos de los extras que pueden ver en la película eran, de hecho, pacientes de este hospital psiquiátrico. Así que, una película que trata de conseguir realismo, ¿no? Y lo logra, lo logra muy bien en ese sentido. Es fantástica, por un lado, pero muy realista. Por eso hablaba un poco también yo de la idea esta de los cuentos de Borges y de Cortázar, ¿no? Que a veces tienen un gran sentido de realidad, pero también está ese tema de la fantasía dentro de la realidad o la realidad dentro de la fantasía, como queramos verlo. Algo que hay que mencionar es, esta película está basada en una novela de 1995 y se inició un proceso judicial acusando a esta película de plagio. Es una cuestión muy, muy, como puedo decir, desafortunada lo que ocurrió. Subiela tuvo que abandonar el proceso por una cuestión de dinero. ¿Es realmente un plagio esta película? Esta película, si tienen dos horas extra de sus vidas, véanla y ustedes pueden decidir. Aunque yo les diría, si tienen dos horas extra de su vida, mejor vean otra película argentina. Tenemos acá los personajes, más que nada para recordar los nombres. El doctor Julio Dennis, como les decía, una referencia a Cortázar, este pseudónimo que lo utilizó. Rantes, el hombre que viene de otro planeta, supuestamente. Siempre, como habrán podido ver, relacionado con la figura de Cristo, ¿no? O sea, es una figura crística, es obvio esto. Recuerden la frase de él cuando está por morir, doctor, doctor, ¿por qué me ha abandonado? Lo vemos vistiendo al desnudo, dándole de comer al hambriento. Escuchando, en un momento hasta parecería confesiones de alguna manera, ¿no? Escuchando a la gente. Y, bueno, tantas otras cosas que pueden relacionarlo con la imagen de Cristo. Y también Beatriz Dick, el personaje femenino que aparece básicamente en la segunda mitad de la película, pero que aporta también algo muy interesante a la mezcla, ¿no? Pero esta es una película sumamente económica. Solo son tres personajes principales. Así que nos enfocamos en ellos realmente, sobre todo en Rantes. Pero las figuras de Dennis y de Dick están realmente ahí armando también de alguna manera el personaje. El lugar es sumamente importante, obviamente, pero también la manera en que está construido y en que está representado de manera cinematográfica el hospital Borda. Vean cómo se presenta este hospital como un lugar de orden que pretende generar orden, ¿no? Las ventanitas, es algo simétrico, ¿no? Los pasillos que vemos al principio de la película y en la toma que está arriba mío, esta idea de que el edificio es, bueno, gris, obviamente, de concreto y se extiende y se extiende y se repiten las ventanitas. Una imagen muy similar a la en la que aparece Rantes aquí, la primera a la izquierda. Algo muy similar aparece en la película Never Let Me Go, que está basada en esta novela de Ishiguro. Estos muchachos que se los usa para donar órganos. Hay una imagen que es prácticamente igual en esta película mientras ellos están en el hospital. Entonces tenemos esta idea del hospital, ¿no? Como un lugar donde se promueve el orden. No se puede uno salir del casillero, digamos. Esta toma me parece hermosa a mí. Es una de las tomas que aparecen fuera del hospital. Y vean cómo está en directo contraste con las imágenes que acabamos de ver. Si el hospital es el lugar del orden y de la repetición y de la simetría. El exterior es el lugar donde tenemos este árbol con estas raíces salvajes y estas ramas que se extienden por todos lados. Y los vemos a ellos ahí muy, muy pequeñitos. En la base. Para mí esto es claramente una imagen cerebral. Es una imagen del cerebro. La película Hombre mirando al sudeste es una película muy cerebral. Literalmente. No solo porque es una película intelectual, sino porque vemos muchísimas imágenes de cerebros. Específicamente esa imagen tan memorable en que se abre o se destruye el cerebro. Entonces, esta imagen representa para mí la libertad y la complejidad también del pensamiento humano versus lo que acabamos de ver de esta idea del hospital, donde se trata de encajar esta, digamos, libertad dentro de un determinado orden establecido. Al doctor Dennis se lo pone, como pueden ver aquí, en el lugar del prócer. Lo que hay detrás de él es una estatua de Emilio Mitre. Creo que es una toma irónica, porque es un personaje que tiene muchas dudas, que está cuestionando su trabajo y su papel como psiquiatra. El papel mismo de la psiquiatría, de hecho, está cuestionando él. Y aquí lo vemos en el lugar donde estaría el prócer, inclusive en un pedestal, porque mira hacia abajo para hablar con Beatriz Dick. Otra toma interesante, especialmente en este caso por el ángulo, me pareció a mí, es esta, que nos muestra a Rantes desde un ángulo muy, muy bajo para mostrarnos que arriba el edificio no tiene techo. Vemos lo mismo en esta, es el mismo lugar, también lo vemos a ellos desde abajo, y atrás vemos un edificio aparentemente muy sólido, pero al cual le falta el techo. Como cuestionando esta idea de nuestras instituciones, nuestros monumentos, nuestros edificios. A veces tenemos estas estructuras que parecen sólidas, pero en realidad no sirven para nada, como en este caso, este es un edificio completamente inútil. Una cosa que me parece interesante a mí es el valor alegórico de Hombre mirando al sudeste. En una época en que estábamos hablando de, por ejemplo, la guerra de Malvinas, del proceso de los desaparecidos, inclusive del exilio, esta película parece no tener nada que ver con estos temas, pero en realidad sí tiene que ver con ellos. Es una alegoría de, yo creo, de muchas cosas que estaban pasando en esa época, pero por ejemplo, miren esta imagen, lo vemos a la policía y a los, entre comillas, locos, revelándose, levantándose. Es algo que no podemos mirar sin recordar, por ejemplo, las protestas en Plaza de Mayo. Esta película para mí lo que tiene su gran valor es que nos muestra la Argentina de fines de los años 70 y principios de los años 80 sin mostrarla directamente, sino a través de esta alegoría. La persona que no se adapta al sistema es encerrada y se trata de reformar a esta persona para que se ajuste a través de todas las estructuras del poder. Pero tenemos momentos en los que esto, las personas que están encerradas se levantan, hacen un levantamiento y se manifiestan, como se puede ver en esta imagen. También, hablando del nivel alegórico, es interesante que en una época en que se hablaba de desaparecidos, Eliseo Subiela hace una película sobre un hombre que aparece. Entonces, ahí también está el comentario sobre el proceso, no de manera directa, sino me parece a mí más interesante, de manera alegórica. Y tenemos el fin de Rantes, que es, como les decía antes, una imagen también de una especie de crucifixión o sacrificio. Cuando, en la imagen que ven acá arriba mío, en la esquina derecha, cuando él dice, doctor, doctor, ¿por qué me ha abandonado? Lo vemos adoptar una posición fetal también, cuando está ya llegando al final. Y la referencia obvia de la imagen a la izquierda, de la pietá de Miguel Ángel, ¿no? Seguimos con esta idea reforzando y añadiendo capas a esta figura de Rantes como una figura crística. En un momento, el doctor Dennis habla de una invasión de Cristos, ¿no? Como que él es uno de muchos Rantes. Pero esa es otra dimensión de la película, que también se puede explorar más en detalle. Y el final, un final sumamente sugerente, un final abierto, ¿no? Primero tenemos la imagen de la caja, que es una imagen de misterio, que siempre vamos a querer saber qué hay en la caja, como queremos saber qué hay dentro de la valija en Pulp Fiction de Tarantino, que es algo que nunca realmente descubrimos. Sabemos un poco qué es lo que hay en la caja, porque vemos al doctor Dennis analizando los contenidos. Pero una imagen que a mí me parece que representa muy bien a la película es la que está en el extremo superior derecho. Toda la gente rodeando un espacio aparentemente vacío, ¿no? Rantes es ese espacio vacío, es ese enigma. Y para terminar con un enigma, la película nos muestra esta foto en la que aparecen Beatriz Dick, Rantes, y la foto está cortada. No sabemos quién estaba realmente en esta foto con ellos. ¿Era el padre? ¿Era el doctor Dennis? No sé. Es el desaparecido realmente en este caso, ¿no? Entonces, la película termina, tenemos un final, pero no tenemos realmente una conclusión. Y eso es lo que también hace que esta película sea tan interesante de analizar, que el final realmente de alguna manera lo ponemos nosotros, los espectadores, porque no está presente en lo que se nos muestra. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta pequeña reflexión acerca de Hombre mirando al sudeste, una de mis películas favoritas del cine argentino. Y el próximo video que pienso hacer es también una serie de reflexiones sobre la película Caballos Salvajes. Así que, en fin, ese es mi plan. Si tienen algún comentario, algo que quieran preguntar sobre la película o añadir alguna recomendación, por favor comenten y siempre yo voy a estar feliz de leer sus ideas. Y toda recomendación siempre es muy bienvenida. Mil gracias otra vez por su tiempo y, bueno, será hasta la próxima, donde voy a hablar un poquito acerca de Caballos Salvajes. Mil gracias.